¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? En el día de hoy estamos en este nuevo video de Mahotori Y vamos a continuar como vemos ya nos estamos emparejando en aciertos y derrotas Así que bueno, lo que vamos a hacer hoy es continuar la historia Hace tanto tiempo que no lo juego, bueno, unos días, una semana tal vez Pero no recuerdo en qué nos quedamos Así que de momento vamos a ver qué pasa con Connie ¿Y qué es lo que la compleja? La puerta trasera de la casa de Connie daba a un bosque A Connie le gustaba buscar animales y sacarles fotos Un día Connie se encontró un pajarito herido Se lo llevó a casa e intentó curarlo Espero que te pongas mejor, le susurró Connie al pajarito Espero que hagamos un trato Le susurró la realidad a Connie Y tal parece que vamos... Y lo hicieron Tal parece que o matamos un pajarito o lo curamos Parece que cada día vamos a estar peor Así que comencemos ¿De qué raza es el perro protagonista de la película Hachiko Monogatari? El perro Es un... no me suena... creo... no sé qué es Pero me suena que es un husky o un akita Un husky Un akita Un akita Ni siquiera vi esa película Es más, ni siquiera hacen los tipos de perros ¿Cuál de estos países europeos está más al oeste? A ver Alemania, Bulgaria, Letonia o Polonia Alemania, Bulgaria, Letonia o Polonia Alemania, Bulgaria, Letonia o Polonia A ver A ver, la Alemania estaba... Letonia ¡Ay, sí, la Alemania! A ver Este perrito lo va a hacer muy mal ¿Cuál fue el primer videojuego En el que podías jugar tanto con Mario como con Sonic? Super Smash Bros... Brawl... aquí no Mario Part 8 tampoco ¿Los Juegos Olímpicos? Bueno Al menos ya vamos a... Estamos contestando bien ¿En cuál de estas películas hay un personaje llamado James Bond? Gran Torino Quantum of Solace Siete Almas Slum... creo que es este Sí No he visto muchas películas de James Bond Pero lo de Quantum me sonaba de algo ¿Dónde se desarroll... Blblblblblblblblblblblblb ¿Dónde se desarrolla el videojuego Spec Ops The Line? Mmm... Ni idea ¿Dónde se desarrolla ese juego? Eh... Afganistán Dubái Por supuesto que es Dubái ¿Quién es el protagonista en el anime Bleach? Sasuke Uchiha es de Naruto Ah, es mentira, es Ichigo No vi ese anime, pero sé que es Ichigo ¿Cómo se llaman los mecha en el videojuego? Zone of Enders Ender, por algo es zona de... No, chinga, pues Creo que estoy tomando las decisiones demasiado a la ligera Y eso va a repercutir ¿En cuál de estos animes usa el protagonista una especie de lanza para luchar? Naruto, Basou Renkin, Hintama o Black Cover Eh... Aquí solo estoy seguro de que no es el Naruto, pero los demás ni maldita idea Mmm... Mmm... Si... Eh... Basou Eso Y lo estamos haciendo bastante mal ¿Cuál de estos videojuegos te persigue una flota rebelde? Eh... No tengo ni idea Más effect Faster than light Más rápido que la luz En serio, espere que alguien sepa esto A ver, vamos a ver qué pasa con el pajarito Ya, ya Regresate, regresate, regresate Lariot, asqueroso Asqueroso Escoge la que está en medio De esas dos Eso es lo que escoges Lo siento Dijo Lariot Y luego desapareció El pajarito descansó toda la noche Cuando Connie se despertó Al día siguiente Ya estaba muerto Connie lo enterró en el bosque A ver, a ver A Connie no le fue tan mal Porque solo perdió un pajarito No murió ella Ni murió alguien que le importaba Entonces Ah, vamos a ir a ver con el youtuber Bueno, no Aquí es con el U participante, ¿no? Xiang Estaba a punto de ganar un montón de dinero En un concurso de preguntas Solo necesitaba contestar A la última pregunta Correctamente Esa es tu respuesta final Preguntó A ver A ver Ah, está en un concurso de preguntas Y yo estaba contestando Muy, muy mal Creo que no voy a poder ayudar a Xiang Veremos si es correcta Después de esta pausa Para la publicidad Xiang aprovechó la oportunidad Para ir al lavabo Estaba a punto de vomitar Por la presión Leció tan fuerte Que su respuesta Fuese correcta Que una bruja Apareció detrás de ella Ah, Xiang es mujer La red le ofreció un trato Pero Xiang Estaba confundida ¿Me estás pidiendo Que responda correctamente A tus preguntas Para que mi respuesta A aquella pregunta Sea correcta? Le preguntó Suena complicado Si lo dices Si lo dices Así Le contestó la red Si lo dices así Yo no lo puedo decir Al final Xiang Aceptó el trato Y el trivia comenzó Ok ¿De qué color Es el pelo Del protagonista En el anime Fairy Tail? Esta Si me la sé Y es rosa El personaje Y se llama Natsu ¿Cuál de estos Juegos de mesa Se acumulan Puntos de victoria? Cartagena No, la verdad No sé Risk Puerto Rico No No me sonaba Ninguno de estos juegos ¿Cuál de estos No es el nombre De uno de los Protagonistas En la serie De animación South Park No es el nombre Lo bueno que me lo sé Es este Todd Eric Eric Carmen Kyle No sé Y Stan tampoco Pero Todd No es Vamos Dos preguntas así ¿Qué tipo de medio digital Usa la extensión De archivo W M Windows Media Video Windows Media Video Me la sé Perfectamente ¿En qué año Se estrenó En cines La película El señor De los anillos La comunidad Del anillo Ni siquiera sé Si la primera La segunda La tercera 2004 2001 Yo tengo idea De las películas Del señor De los anillos ¿Cuál de los siguientes No es un personaje Jugable En el videojuego Day of The tentacle El día del tentáculo Tampoco Ni siquiera Jugó Ni siquiera Cada vez Que ese juego Existía Menos voy a saber Sus personajes jugables Usando ¿Qué tipo de fusión Se crea Vegetto Vegito En el anime Dragon Ball Z A ver Lo canon No me acuerdo La fusión Amequiana Danza De la fusión Botara ¿No? Era con los Aretitos Esos Ok Muy bien ¿Qué inventó Alfred Alfred Nobel Alfred Nobel Alfred Nobel La bombilla No fue La dinamita Fueron los chinos No, los chinos Fueron la pólvora Vamos a decir Que fue la Aspirina La dinamita Parece ser Que este chico Voy a necesitar Un montón De suerte Para salir Bien librado De esta A ver ¿En cuál de estos Videojuegos No hay un personaje Llamado Jack? No Bioshock Borderlands 2 Metal Gear Solid Bueno No tengo ni idea De cuál No hay O sea Que en muchos De estos Debe haber un personaje Aquí creo que sí No, no Ni idea Voy a decir Metal Gear Solid Gear Ok Esa gente que se Gear No, no Gear Gear No G Perdón Ah, era en Final Fantasy Pero nada así Con A ver La realidad La realidad Otro Otro Ay 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 A ver No sé si la realidad Está Pero bueno Lo siento Dijo la realidad Y luego desapareció Siang volvió al plato Y se renovó el programa Tras una larga pausa Se anunció el resultado Ya sabemos cuál es el resultado Su respuesta Resultó ser incorrecta Se volvió a casa Con las manos vacías Ay Aunque es que tampoco Te puede ayudar Yo en eso Así Así que bueno Amigos de YouTube Esto ha sido todo Cualquier duda Ya saben Cualquier cosa Déjenme en los comentarios Si el video les gustó Añádanlo A favoritos Compártanlo Con sus amigos Y hasta Mañana Para el próximo video De lo que suba Adiós Adiós